Dijo Moisés, a Corea, a Tania, a Virán En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas Y que no las hice por mi propia voluntad Si como mueren todos los hombres murieran estos O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió Mas si Jehová hiciera algo nuevo Y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas Y descendieran vivos al Seol Entonces conoceréis que estos hombres se irritaron a Jehová Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas A todos los hombres de Corea y a todos sus bienes Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación Es como que la tierra tenía una boca grande Se abrió, los tragó y la volvió a cerrar Y todo Israel los que estaban en derredor de ellos Huyeron al grito de ellos Imagínense el grito que debieron pegar cuando se iban abajo Porque decían No nos trague también la tierra a nosotros Pero el verso 35 me estremece También salió fuego delante de Jehová Y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Dí a Eleazar hijo del sacerdote Aarón Que tome los incensarios de en medio del incendio Y derrame más allá el fuego Porque son santificados Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel Como quien dice Para que nunca más se atreva nadie A revelarse de la manera que se ha revelado Pero miren las ingratitudes del pueblo El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce Con los que se habían Con los que los quemados habían ofrecido Y los batieron para cubrir el altar En recuerdo para los hijos de Israel Para que no olvidaran De que ningún extraño Que no sea de la descendencia de Aarón Se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová Para que no sea como Coré y como su séquito Según dijo Jehová por medio de Moisés Y esto a mí me toca el corazón Si a mí me hubiera pasado una cosa como esa Y yo hubiera sido parte del pueblo Yo hubiera estado temblando todavía En la tienda Llorando, perdonando Dios nunca más seremos rebeldes Nunca iremos contra la autoridad Tendremos una actitud Yo quiero dirigirme a los jóvenes hoy Muchachos no sean rebeldes La rebelión es la peor iniquidad Toda la rebelión lleva a la cárcel o a la muerte Es la peor ruina No se engañen Papá es papá No importa como sea El pastor es el pastor No importa que negrito sea Autoridad es autoridad Se equivoque o no La autoridad no se discute Pero miren este pueblo El pueblo que huyó Por lo que Moisés oró Se postró el hijo Dios no fue un hombre el que pegó Mátalo a él Pero que el pueblo no Y Dios le dijo que este pueblo se vaya Que se aparte las tiendas de Corea Atán y Abirán Y se fueron Y se alejaron Y Dios los salvó por ello Pero al día siguiente Toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón Diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová ¿Qué les parece? Dios mío hay rebelión que está entronada hasta los huesos Pueblo no murmuren Uno de los pecados terribles del ser humano Es que no puede quedarse callado Hablan y hablan Critican, murmuran No murmuren No hablen No difamen No desprestigien Si alguien les pregunta algo Digan no sé No puedo opinar No me interesa Y si usted ve gente hablando contra la autoridad No importa a qué nivel de autoridad Huya, escape de ellos Sepárense No, no, vení No, no, no Yo no quiero morir con ustedes Yo me separo Quémense ustedes Muéranse ustedes Diséquense ustedes No, no, no Ese no es mi mundo Mi mundo es de respeto a la autoridad de Dios Yo soy y estoy del lado de la autoridad Y estaré del lado de la autoridad siempre Vamos, vamos Celébralo porque es maravilloso Maravilloso Esto es bueno Y cuando la congregación se juntó contra Moisés y Aarón Miraron hacia el tabernáculo de reunión Y aquí la nube lo había cubierto Y apareció la gloria de Jehová Otra vez como quien dice Agárrense Si la primera vez no les hice daño Porque Aarón y Moisés clamaron Esta vez Apareció Dios Miren Nunca Te levantas contra la autoridad Y Dios Está ausente Dios aparecerá siempre Y defenderá la autoridad Dios estará con la autoridad siempre Siempre Véalo Y analícen Y vinieron a Moisés y Aarón Delante del tabernáculo de reunión Y Jehová habló a Moisés diciendo Apartado de en medio de esta congregación Y lo voy a consumir en un momento Y ellos se postraron sobre su rostro Otra vez la misericordia El corazón de padre El corazón de pastor Y dijo Moisés Aarón Tome el incensario Y pon en el fuego del altar Y sobre él pon incienso Y ve pronto a la congregación Y hace expiación por ellos Porque el furor ha salido De la presencia de Jehová La mortandad ha comenzado Moisés sabía Que la presencia de Dios Que la nube que había llenado El tabernáculo Que la gloria de Dios Que había aparecido Estaba allí para tener juicio Y yo no quisiera decir Lo que tengo que decir Pero lo voy a decir Porque yo quiero la sanidad De ustedes Mi amor profundo Para ustedes Mi gran respeto Mi admiración Como iglesia Como pueblo Gracias a Dios Por el honor de dirigirlos Pero hay tanta gente En el mundo espiritual Que están lejos de Dios Por hablar de la autoridad Que están vacíos Quebrados económicamente Enfermos Por vivir llevando Todo contra la autoridad De Dios No lo haga No cometa esos errores Si usted ve La autoridad fallar Cállese Ese no es asunto suyo Es un asunto de Dios Con él o con ella Pero usted no meta las manos Porque se puede quemar Usted toca la autoridad Y toca a Dios Y la mejor forma De poder vivir en victoria Es estar del lado De la autoridad de Dios Siempre Hace expiación Le dice Toma incensario Entre el pueblo Hace expiación Hace expiación En medio del pueblo Porque Jehová ha comenzado La mortandad Entonces tomó Aarón el incensario Como Moisés dijo Y corrió en medio De la congregación Y aquí que la mortandad Había comenzado En el pueblo Y él puso incienso E hizo expiación Por el pueblo Y se puso Entre los muertos Y los vivos Y cesó la mortandad Y los que murieron En aquella mortandad Fueron 14 mil 700 Sin los muertos Por la rebelión De Coré Aparte De los 250 Y de las familias De Coré Datán y Avirán Y saben ustedes Por qué amados Porque Dios No juega Queremos Queremos Tener una iglesia Saludable Sana Pura Respete A sus coordinadores Si no tiene Nada bueno Que hablar de ellos No hable Llame Con respeto El nombre De los ministros De esta casa No hable Despectivamente Ni a la espalda De ellos Porque la gloria De Dios Aparece Siempre No van a encontrar Perfección Nunca en la autoridad El único Perfecto es Cristo Rey de Reyes Y Señor De Señor Amén Dale un aplauso A Cristo La perfección Está en Él 14700 Ahora Había necesidad De tantas muertes No No había No tenemos Que luchar Por posiciones Ni luchar Nunca Contra la autoridad Debemos Tener un respeto Inmenso Esta noche Cuando uno Ve todo Un escenario Así Tiene que Preguntarse Que quiero yo De mi vida Y de mi familia Quiero la vida De mis hijos La vida De mi familia Yo tengo Que estar Del lado De la autoridad Siempre ¿Qué te sales? ¿Qué te ?